No entiendo weón, o sea, todas quieren estar conmigo pero no me dejan estar yo con todas weón, eso que sucede man ¿Qué se dice la banda? ¿Qué se dice la comunidad más rata de todo internet? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están el día de hoy? Quiero que se calmen y no se preocupen porque el Mr. Steven aún va a seguir siendo el Mr. Steven por más que el Mr. Steven de pronto, no estoy diciendo que tenga novia ni que pienso tener pero si por alguna casualidad del destino, casualidades de la vida ustedes me entienden, cosas que pasan, ustedes saben que a veces uno dice que no quiere algo y lo termina haciendo ¿no? Pero lo más importante de todo es que no se preocupen porque no voy a perder mi esencia, no voy a perder mi esencia, voy a seguir siendo el mismo Si en algún momento de pronto ya no estoy soltero y ya esté con alguien quiero que sepan que no es que vaya a dejar los streams porque bueno ese es el problema que está pasando en este momento Que la gente cree que porque como yo estoy saliendo, en este caso con Camila, ya que no hago streams, ya que ya me voy a pagar, mejor dicho que me va a pasar lo de la otra vez Y no gente no, antes, a ver quiero aclarar una cosa, a ver les voy a explicar claro, Camila y yo no somos nada y en este momento no tenemos pensado ser nada, o sea no es como que uff nuestro plan es ser algo, no, simplemente nos estamos conociendo y estamos pasándola bien, eso es todo muchachos No se me estresen que hasta el momento no hay nada concreto, de igual manera quiero que sepan que ella me cae muy bien, de verdad, de verdad me gusta esa chica, me parece muy linda, muy atractiva Y nada, no voy a decir nada respecto a eso, no voy a dar más comentarios, si bueno, si por alguna razón del destino nosotros llegamos a hacer algo, no lo vamos a hacer público Que de una vez sepan eso, porque es que parce yo siento que las relaciones públicas son las relaciones que más se dañan rápido, son las relaciones que más se convierten Ya dejan de ser relación y pasan a ser como más marketing que relación y no me gusta eso, weón Yo si voy a tener una relación con alguien, papi, yo no quiero hacerlo público, porque es que que pereza, weón, de verdad, que pereza que la gente esté opinando, comentando sobre las cosas privadas de uno Otra cosa que me preocupa, parce, a ver, que le está sucediendo a las mujeres hoy en día, a ver, hablando claro Parce, todas quieren conmigo, pero todas quieren que yo esté nomás con una, a ver, que es lo que sucede, pa ¿Saben qué? Después del stream con Camila, parce, ay, Dios mío santo, ay, papi, después del stream con Camila, gente, literalmente, o sea, como se habla vulgarmente El ganado, me lo mataron, me lo desintegraron el ganado, weón, de verdad, uy, parce, hubo una vieja hasta acá, a ver, voy a contar algo, lo voy a contar y me importó un culo, aunque no voy a decir quién es, pero Pero vale Y de todas maneras, ustedes no saben quién es, tampoco saben, pero, a ver, el tema es que, parce, después del stream que hice ayer con Camila, weón, yo, yo, yo estaba hablando con una, pero hablando normal O sea, es que no sé qué sucede con las mujeres, parce, porque es que, a ver, no entiendo, weón, o sea, todas quieren estar conmigo, pero no me dejan estar yo con todas, weón O sea, qué sucede, mano, a ver, por eso es que yo actualmente no le he dado la oportunidad a una Karol G, por esa razón Porque es que, papi, realmente estoy en un momento de mi vida en el que, en el que, uy, papi, estoy solicitado por muchas vaginas, weón, estoy solicitado por muchas conchas Estoy solicitado por muchas, por muchas, por muchas, por muchas pulpas Mentiras te decía, ay, bro Vea, les voy a contar, yo estaba hablando con una pelada, pero no estábamos hablando para nada serio Realmente no estábamos hablando como para, como para establecer una relación, ni mucho menos Simplemente estábamos pasándola bien, weón, porque es que, no sé por qué las mujeres confunden Bueno, de mi parte, confunden la amabilidad con coqueteo O con, o con que yo estoy pretendiendo querer algo serio con ellas Ese es el problema, weón O sea, siento que con las mujeres que no voy a querer nada serio, me va a tocar que tratarlas mal Porque uno las trata bien y se enamoran, weón, de verdad Se enamoran y quieren que uno esté solamente con ellas Y realmente son mujeres, las cuales yo no puedo tener algo serio con ellas, si me entienden Entonces, eso es lo que tampoco entiendo, eso es lo que tampoco logro entender De igual manera, muchachos, quiero que sepan que, que de alguna u otra forma Es entendible, weón, porque es que, papi, yo como, o sea, yo como hombre Yo como pareja, parce, yo no sé, weón, ustedes pueden que no me crean Pero lo voy a admitir, parce, yo soy un osito, de verdad Lo voy a admitir aquí Ustedes me pueden aquí ya ver, ver muy gánster Me pueden ver que ande rápido en las motos Me pueden ver que armo una película de gánster Pero, papi, yo con las mujeres soy un osito, de verdad Y soy un osito cariñoso, mano, de verdad Soy, soy, mejor dicho, soy lo que toda mujer quiere que un hombre tenga De verdad, lo admito, mano, lo admito Estoy, soy irresistible para las mujeres, weón No es por hablar mierda, papi, de verdad Mujer con la que estoy, mano, mujer que se enamora Porque es que, literalmente, soy detallista Soy cariñoso Las desbarato en la cama No, mejor dicho, todo, todo el combo, weón Todo lo que ustedes se logran imaginar Yo lo hago, de verdad Entonces, por esas razones que suelen enamorarse un poquitico Y es normal, weón, porque es que Una persona como yo, mano Una persona tan joven como yo, a los 24 años de edad Tener todo lo que tiene Y aparte de eso, ser una buena persona O sea, es una combinación perfecta Las mujeres me quieren solamente pa' ella El problema es que yo soy una persona que Yo soy una persona que tiene mucho amor acumulado Si me entienden Y me siento capacitado para repartir ese amor a varias Y ese es el problema, weón Que empiezan a repartir ese amor a varias Y se enojan Y me bloquean Me dejan de seguir Mejor dicho Se mete en una película, weón Cuando uno realmente no quería nada serio con ellas Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me va a tocar que tratarlas mal O simplemente comérmelas y ya, weón y chao Eso me va a tocar que hacer, hermano Porque es que, papi, realmente yo no soy así Yo no soy el tipo de hombre que Que le interesa ver una mujer simplemente pa' comérsela y ya Hablando claro, yo no soy así ¿Por qué? Porque cuando yo comparto con una mujer No solamente comparto en el ámbito sexual Sino que también comparto en el ámbito sentimental En el ámbito emocional En el ámbito en el que yo comparta palabras con ellas ¿Sí me entienden? Yo normalmente cuando hablo con una mujer Papi, suelo conversar, dialogar Decir tal, decir ca, decir mu Contarle un poquitico sobre mi familia Que me cuente sobre su familia Eso no significa que vaya a querer algo serio con ella Es que ese es el problema, weón Yo no sé, mano Me va a tocar cambiar un poquitico Me va a tocar cambiar la estrategia Porque es que no me está funcionando La que estoy haciendo Porque es que termina siendo un problema, weón Se enamoran de mí Parce, ¿qué peligro Que una vieja se enamore de mí y me haga brujería? Ay, parce, eso sí me haría miedo Yo no sé ustedes qué piensan Pero yo, yo soy creyente a ese tipo de cosas O sea, nunca me ha pasado, gracias a Dios Pero yo le tengo mucho miedo a eso Porque eso existe, papi La brujería existe Todo el tema de la brujería Todo el tema de hechizos Todo el tema de la magia negra Todo ese tema Ese tema es un tema que yo lo he visto con mis propios ojos, papi He visto parceros Que le han hecho brujería Y que me he dado cuenta De que les están haciendo brujería Y yo les digo Y se hacen los huejones Y dicen que no Pero les he hecho más de un truco Me he dado cuenta de muchas formas Porque yo conozco un poquitico sobre eso Y la verdad el tema de la brujería es complejo ¿Por qué? Porque, papi Una mujer Que se enamore de uno Simplemente, vea Les voy a decir una de las tantas brujerías que existen Simplemente con el semen de uno Lo guardan Y con eso sirve para que Usted no se le pare con otra mujer Sino solamente con ella Eso es un truco de brujería, papi Y es preocupante Porque, mano, realmente Hablando claro, mano Si me gusta mucho Yo lo echo adentro Hablando claro Y cuando usted lo echa adentro, papi La mujer coge con un Con un copito Con un algodoncito Se saca su respectiva Ustedes ya saben qué Y eso es un problema Eso es un problema, huevo Porque al día de mañana A usted le hacen esa brujería, papi Y el día de mañana A usted no se A usted se le puede poner en cuatro Literalmente No sé Dígame el nombre Una mujer bonita Valdiri Aunque a mí no me parece bonita Pero a todo Colombia la ama Entonces hágame cuenta Que Valdiri se le ponga en cuatro Y a usted no se le para Simplemente se le va a parar Con esa mujer Y bueno, yo siento que Esa es la brujería más suave Porque hay otro tipo de brujerías Con un hombre O sea, hay brujerías En las que usted Literalmente no puede dormir Todos los días suena con ella Y no solamente sueña con ella Sueñan que se casan Y tienen hijos Que eso es preocupante Cuando usted esté En una relación Y sueñe Con su mujer O con su exmujer Y sueñe Que están teniendo hijos Están cazando Esos son indicios De brujería, papi Yo no sé Yo no sé si ustedes Son creyentes a eso Yo no es que Yo no es que A ver Yo no es que comparta El tema de la brujería No me gusta No, nunca me he metido En ese mundo Pero soy creyente Porque he visto He visto, papi Adicionalmente, vea Una mujer Con plata Enamorada Y desesperada Le paga un brujo Bien, hijo de puta Que ni siquiera le pagan Ellos eso ni siquiera cobran La vuelta es que Ellos le dan Lo que usted quiera Es decir Usted va a poner un brujo Y el brujo No le va a cobrar Lo que usted va a hacer Usted tiene que llevarle Algo de mucho valor Si me hago entender Un ejemplo Un reloj Usted le lleva un Rolex Original, papi Y mejor dicho Le va a hacer una brujería Ni la hijo de puta Si me hago entender Mejor dicho Ese tipo de brujerías Son peligrosas Porque, papi Yo he visto gente, mano Que al día de hoy Tienen eso encima Y tienen que buscar El entierro Para quitarse esa brujería, mano Eso es pesado, weón Entonces ¿Qué pasa con las mujeres Que hacen eso? Hablando claro ¿Qué gonorrea Las mujeres que hacen eso? ¿Saben qué? Yo me di cuenta Habían muchas de las mujeres Y se les cayó el sistema Se les cayó el sistema Porque una mujer me contó La mayoría de las mujeres Cuando tienen por ahí 15, 16 años Si a usted a esa edad Su novia Le dio jugo de mora Es porque le quería hacer brujería ¿Por qué? Porque las mujeres Normalmente lo que solían hacer Era En la menstruación Sacar un poquitico De la menstruación Y echarlo en el jugo de mora Y hacían una oración Y con esa oración Papi, eso era un amarre Así que cuando usted Su novia O algún culo Más o menos A esa edad Le dio jugo de mora Papi Le querían hacer brujería Le querían hacer brujería Papi Una vez les digo La real sí Pero bueno Bueno Voy a contar primero que todo Muchachos El por qué No estaba haciendo directo Quiero que sepan Que no es por Camila Realmente no Aunque bueno Ella se está quedando Aquí en mi casa Quería decirles eso Ella se está quedando Aquí en mi casa Yo creo que yo me tengo que irme Para Cali prontamente Entonces no sé qué va a pasar ahí Si ella se va a quedar en Medellín O se va a quedar en mi casa No sé Ella Mi casa es su casa Ella que haga lo que quiera Si me entienden Entonces Parce pues Quería contarles De que no es por ella Que yo no estoy haciendo directos Sino que es porque Realmente Estoy tomándome unos días ¿Por qué? Porque se viene Un extensible Infinito Sin dormir Ahora no van a venir Las chuchas Por favor No van a venir Las chuchas A decir Es que Le está copiando Es que Se quiere parecer a él Es que Habla como él Es que Viste como él Como si el hijo de p*** Doña Marta Hubiera creado El acento colombiano O como si el hijo de p*** Doña Marta Hubiera creado El extensible Paren ya Huevones más Yo les voy a decir algo Su mismo líder Chuchil Dijo Públicamente Que no se iba A volver a relacionar Conmigo en redes sociales Y yo estoy de acuerdo Con eso ¿Por qué? Porque juez y yo Doña Marta y yo Somos amigos Y no queremos Dañar nuestra amistad Por culpa De las comun De las comun De las comunidades Que nos quieren ver pelear Entonces paren ya Huevón Paren chuchas Vayan a su nido Dejen de molestar Que aquí está Solo la guerrilla TC Aquí solamente está La banda que manda Aquí Aquí estamos Los que mandamos Aquí Los que estamos Comandando Aquí en este momento Y vamos a hacer Un extensible infinito Sin dormir Muy diferente Al de Doña Marta Doña Marta Literalmente Está haciéndose Un extensible de días Yo voy a hacer Un extensible sin dormir A ver Les voy a contar Un poquitico De lo que es El extensible Sin dormir El extensible Sin dormir Es sin dormir Pero Cuando vayan Más de 30 horas De directo Las suscripciones Van a aumentar Solamente Menos De 2 minutos Es decir Es decir Que prácticamente Para que usted Me suba Muchas horas Tendría que enviarme Muchas suscripciones Entre más suscripciones Envíe Más horas Aumenta Pero Antes De yo hacer El extensible Voy a hacer Un juramento Y el juramento Radica en el que Si yo Mr. Steven TC No cumple El extensible Ustedes Me dejan De seguir El extensible Va a ser infinito Y entre más tiempo Le aumenten Más complicado Va a ser Aumentar el tiempo Yo creo que Yo voy a empezar Como con 5 minutos La suscripción 5 minutos Y cuando suba Por allá 30 horas Va a bajar A 3 Para que Asimismo Ustedes Se encarguen De hacerme Sufrir Ustedes son los Que se van a encargar De hacerme Sufrir Ustedes son las Personas Que se van a encargar De verme Cuanto tiempo Voy a aguantar Entonces muchachos Quiero comunicarles Eso Quiero que Que entiendan Eso Voy a hacer Un extensible Sin dormir Un extensible Infinito Para que sepan Y bueno Y para que Quiero que Entiendan Que todos estos días Vamos a estar Un poquitico Inactivos El día lunes 29 Voy a hacer Un stream Con Sebastián Herrera Ya está programado